cómo recibir estos buenísimos cupones de gasta para la farmacia de si bien ya que son los mejores cupones que podemos tener ya que nos va a aplicar para una compra un poquito más grande adicional los cupones manufacturados adicional a las recompensas que recibí eso hace que nos queden compras posiblemente gratis lo primero que tienen que revisar es que su email esté correcto en su aplicación de si bien cuando vienes a hacer una compra al final te aparece que si tu email está correcto si no tú puedes modificarlo en la pantalla o simplemente decirle al cajero que tu email está incorrecto y ellos pueden modificarlo con el email al que tú tengas acceso después de verificar que tu email está todo correcto pues bueno los días jueves pongan atención los días jueves nos mandan cupones de porcentaje a mí me mandaron por ejemplo este el día 3 de octubre es un cupón de 20% que va a lucir así de esta manera también tiene su fecha de vencimiento en este caso la fecha de vencimiento es hasta el día 9 mi recomendación es que como te llega el jueves el día viernes sábado domingo incluso todavía el día lunes ven a utilizar este cupón citó de 20% yo lo he utilizado comprando solamente un dulce de caramelo de creo que cuesta 49 centavos le aplicó mi 20% y esa misma tarde o a más tardar al otro día vas a estar recibiendo cupones de gasta como esto utilice mi cupón el día a día ayer 6 de octubre y hoy el día 7 pues bueno ya me mandaron mi cuponcito de gasta 70 dólares y me van a descontar 10 es una oferta flash ya que solamente te dan 24 horas para poderlo utilizar pero sin duda son de los mejores cupones que tenemos así es que revisen por favor su email gástense su cuponcito de 20% y pues bueno aquí van a tener su recompensa con estos cupones de gasta suerte bye